Hola, hola, bueno pues el día de hoy vamos a hablar de cómo quitar la ansiedad de la Coca-Cola y aparte con esto mismo vas a bajar de peso, así que quédate aquí con nosotros y toma lápiz y papel porque esta receta te va a encantar. Bueno, pues ahora sí regresamos, muchas de las veces tenemos la ansiedad que no sabemos cómo quitarnos la ansiedad de la famosa Coca-Cola, así bien helada que esta agua se hace la boca, ¿no? Bueno, pues a mí ya no, déjame decirte que ya quité esa ansiedad y yo te voy a decir con qué quité esa ansiedad de que yo tenía de estar tomando Coca, una Coca por lo menos una vez al día. Y bueno, pues aquí va el primer paso, déjame decirte que en un vaso vas a exprimir el jugo de un limón, le vas a poner un sobrecito de stevia o trubia sin calorías y le vas a empezar a mezclar agua mineral. Le vas a empezar así, medio ladeadito el vaso para que no se haga tanta espuma y se nos tire. Entonces le vas a poner agua mineral, pum, 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 pum hasta lograr llenar un poquito antes de que se llene el vaso. Le vas a batir con una cuchara, le vas a revolver con una cuchara regular y de esa manera te vas a tomar esta soda, es tu propia soda, imagínate. Te vas a ver como a spray, vas a repetir bien a gusto, te va a hacer mejor digestión tu comida y te va a ayudar a perder peso. Imagínate el limón con el tehuacán, te va a ayudar muchísimo. No tienes idea de cómo te va a ayudar, ¿por qué? Te va a ayudar primero que nada a quitar esa ansiedad de tomar cualquier refresco, cualquier soda, como tú le puedas llamar. Más que nada la Coca-Cola. Tenemos una carne asada, lo primero que pensamos es en una Coca-Cola, ¿correcto? Y más si las tenemos ahí en el refri, la tentación, decimos, ay, yo quiero una Coca-Cola, ay, se me antoja. Bueno, pues esa ansiedad no te la puedes quitar con nada, por eso es de que no puedes perder peso porque ese gas te mantiene llena, te mantiene inflamada y nos vamos también con los caballeros porque por eso se les hace ese estómago, no tanto por la cerveza, también por el refresco que muchas de las veces en vez de tomar agua natural, agua de frutas naturales, se ponen a tomar soda, refresco, con ese gas y te empieza a inflamar horrible con esas azúcares, con esas azúcares que contiene cada refresco, cada soda, se hace aditivo. Llega un momento que tú no puedes estar sin una soda, sobre todo la Coca que es más dañina. Recuerda que todos los refrescos que contienen cafeína son los más dañinos y por la misma cafeína y lo dulce, pues déjame decirte que esos saborizantes te hacen adictiva a ellos, o sea, se hace adictivo a ti, se te hace agua a la boca cuando escuchas que les tapan alguna Coca de lata, alguna Pepsi o cualquiera que sea tu refresco favorito, pero los más dañinos, tú lo sabes que son los negros, los refrescos negros y más si contienen cafeína, son los que no podemos dejar tan fácilmente, ¿sabes por qué? Porque es una droga. Y sí se puede, todo es fuerza de voluntad, si tú te lo propones lo vas a dejar, así es que yo te invito a que pruebes esta soda 100% natural y que te va a quitar la ansiedad de la Coca-Cola en un 2x3. Es más, en una semana que tú la empiezas a consumir, por lo menos una semanita nada más unos 4 o 5 días, vas a ver que ya no te va a interesar la Coca-Cola y la manera de que ya no tomes más refresco de ningún tipo, es de que no lo compres, no lo compres para nadie de la familia, mientras se te quita la ansiedad con esa semana que vas a estar haciendo tú, tu propia bebida. Ahora, después de una semana compra la Coca, la Coca, lo que tú quieras para lo mejor para alguien de tu familia y tú te vas a dar cuenta que ya no se te antoja. Por más que te la acerque, porque muchas de las veces es lo que sucede, que te dicen, mira qué rico y con los hielos y ¡ay, qué rico la Coca-Cola! Ya no vas a sentir esa ansiedad aquí en tu quijada, en tu lengua, te te hace agua la boca, ya no vas a sentir eso, vas a notar como poco a poco esta soda preparada por tus manos, es una soda casera, vas a eliminar totalmente la Coca-Cola o cualquier refresco, cualquier soda. Así que yo te invito para que pruebes este remedio natural que viene siendo como si te estuvieras tomando un spray, pero 100% natural. Aquí la ventaja es que el agua mineral no te daña, no te empanzona, no te engorda, no te infla y aparte no tiene calorías el agua mineral. Y lo que viene siendo el limón, pues te ayuda por su vitamina C. Entonces imagínate, son muy potentes y sobre todo la estibia que no tiene calorías, entonces no hay cafeína, no hay nada, no hay adictivos, no hay nada de conservadores, todo es 100% natural. Recuerda que esta soda te va a ayudar a quitar la ansiedad de cualquier bebida saborizante que tú estés consumiendo y que te esté dañando tu salud. Sobre todo sabemos que la Coca-Cola, los ingredientes que contienen nos dañan nuestro hígado, nos empieza a hacer un zarro en nuestro riñón y nos empieza a dar molestias, dolor, se nos empiezan a hacer grumitos en lo que viene siendo en nuestro riñón, piedras, piedras en el riñón por consumir tanto refresco negro y sobre todo por lo que contiene de cafeína. Así que esto es algo bien importante que no solamente daña tu salud, sino siempre sencillamente no te miras bien porque te empiezas a ver más gordita, más hinchada y también este mensaje es también para los caballeros. Así que yo te invito a que hagas esta soda. Vamos a repetir nuevamente por último los ingredientes, exprimir un jugo de un limón en un vaso, ponele un sobrecito de esos chiquititos de estibia, se lo pones completamente y poco a poco la deas el vaso y le vas mezclando el agua mineral, poco a poco, poco a poco se lo vas mezclando y lo revuelves con la cuchara y de esa manera te vas a dar cuenta que es un sabor delicioso y a la vez te va a hacer perder peso. Así que si estás en un proceso de perder peso, imagínate, deja los saborizantes artificiales, deja los adictivos, todo eso es adictivo para tu cuerpo y no te ayuda para nada, solamente para aumentar de peso cada día. Así que yo te invito para que te quedes aquí con nosotros hasta el final y escuches bien todo esto porque esto te va a ayudar para poder motivarte y poder dejar a un lado las sodas adictivas. Todo lo adictivo nos daña y no solo eso, nos hace vernos mal ante un espejo, nos hace ver que no lucimos bien con nuestra ropa. Así que hay que echarle muchísimas ganas. Déjenme decirles una cosa bien importante, a mí me gusta motivarlas aquí en Vida Sana, en nuestro canal, te pido que te suscribas y ya estás suscrita, muchísimas gracias, riega la voz, comparte nuestro canal y terminando este audio, vete a escuchar el que sigue o vete a ver nuestros videos porque recuerda que también estamos subiendo diariamente aquí en nuestro canal o a nuestra página de Vida Sana, videos también donde vas a visualizar los ingredientes y cómo lo vas a mezclar, pero de repente nos están pidiendo también audios para todas aquellas personas que están en el trabajo y que dicen, es que yo no puedo ver videos, pero puedo poner mis audífonos y me están pidiendo audios, audios, audios. Entonces, para aquellas personas que están trabajando, les mando un tremendo saludo, muchísimas gracias. Yo soy su amiga Gaviota de Vida Sana y les recuerdo que cada día visiten nuestra página, visiten nuestro canal y bueno, sobre todo que tengan activada la campanita para que de esa manera les lleguen las notificaciones, el aviso de cada video que estamos haciendo diariamente. Muchísimas gracias, las quiero mucho y recuerden que si usted lo hace, este reto de cada remedio diariamente con su pareja se va a motivar aún más. Y si su pareja no lo motive, no te motiva, bueno, pues motívate tú misma. Diariamente entra a mi canal y vas a escuchar cada audio y vas a ver cada video que te va a motivar día a día. Así es que recuerda que este es un canal de Vida Sana con Gaviota para todas aquellas personas que se sientan que no pueden más, que han aumentado mucho de peso en los últimos años y que definitivamente no saben cómo hacerle para poder bajar de peso, que incluso hasta tu propia familia se te echa encima y te critica y te juzga porque estás gordita. Entonces tú te ríes y dices es que yo así me siento llena de amor. Es mentira porque por dentro te sientes mal, porque por dentro tú quieres bajar de peso, pero desafortunadamente esas personas que te hacen en cierto modo burla o bullying le puedo llamar, déjame decirte que sí te está afectando al grado de empezar con esa ansiedad y ansiedad de querer comer lo que tú quieras porque al final de cuentas no puedes bajar de peso y si tú te bloqueas de esa manera no lo vas a lograr. Así que yo te invito para poderte desbloquear poco a poco y puedas bajar de peso, puedas adelgazar, puedas reducir medidas y puedas lucir esa ropa pegadita que tú siempre has deseado, que tú años atrás las usabas. Bueno, pues ahora lo vas a poder volver a usar porque aquí en este canal y en esta página de Vida Sana estamos para motivarte, estamos para ayudarte, estamos para empujarte, estamos para decirte tú puedes, así como yo puedo lograrlo, tú también lo puedes lograr. Así como yo tengo mi abdomen marcadito, definido, recuerda que no solamente son los remedios sino que también tienes que ser un complemento con la comida, dejar la sal, las azúcares, dejar las harinas, no hacer una dieta pero sí por lo menos recortar ciertos alimentos que son los que no te están ayudando a bajar de peso. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más en este canal que es el tuyo y te vuelvo a decir mi clave, inténtalo conmigo. Sí, a ti que me estás escuchando, inténtalo conmigo.